No, no estás equivocado, no estás equivocada. Sí, estás en el episodio número 2 del podcast de nivel intermedio de Spanish Comprehensible Input. ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado tus últimos días? ¿Has tenido una buena semana? El tema del podcast de hoy es un tema que fue solicitado en el episodio número 1 de este podcast. Como te conté en ese episodio, a mí me gusta también estudiar idiomas. En este momento, aparte de hablar español e inglés, también puedo hablar japonés y estoy estudiando italiano y coreano. Como comprenderás, para una persona que es nativa del español, aprender idiomas asiáticos como el chino y el japonés es más complejo. Ya que el sistema de escritura es muy diferente y el alfabeto del idioma japonés es muy complicado porque no es un alfabeto. Son tres. Tenemos hiragana, katakana y kanji, siendo kanji el más difícil. Lo que resulta interesante es que no solo quienes aprendemos el idioma creemos que kanji es difícil. Los japoneses y las japonesas también piensan que este alfabeto es muy complicado y muy fácil de olvidar. En este episodio me gustaría contarte cuánto tiempo llevo estudiando japonés, cómo comencé a estudiar japonés y cuál es el método que estoy utilizando y cuántas horas dedico a estudiar japonés. Yo comencé a estudiar japonés cuando vivía en Nueva Zelanda en el año 2021, exactamente en febrero del año 2021. Lo primero que hice en ese tiempo fue aprender hiragana y katakana. ¿Cómo aprendí estos alfabetos? Repitiendo y repitiendo las letras, escribiéndolas en un cuaderno hasta que por fin las aprendiera de memoria y las pudiera identificar sin esfuerzo. Luego de aprender el alfabeto, me dediqué a aprender frases sencillas como Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, o sea, la presentación personal. Después de aprender el alfabeto, me dediqué a estudiar gramática. Sí, porque en ese tiempo yo aún no conocía el concepto de comprehensible input. Yo aún no sabía qué era comprehensible input. Mis primeros pasos en gramática fueron con un canal de YouTube que se llama Japanese con Misa. Japanese with Misa es un canal espectacular con listas de reproducción para principiantes e intermedios. Si tú quieres aprender un poco de gramática, yo recomiendo ese canal. Luego de seis meses de inmersión en el idioma, de estar expuesta al idioma con videos en YouTube, canciones, anime, etc. Decidí reservar mis primeras clases en Italki y también decidir dar el examen de nivelación, el JLPT. Y decidí dar el JLPT N4, que es alrededor de un A2. Vi el JLPT en diciembre de ese año y cuando recibí el resultado, decidí irme a vivir a Japón. Viví en Japón durante seis meses. Mientras me preparaba para mi viaje a Japón, encontré el mejor sistema de aprendizaje en mi opinión. Encontré un canal espectacular llamado Japanese Comprehensible Input. Y con Yuki Sensei, mi nivel de japonés subió y me sentí cada vez más segura al momento de poder conversar y leer en japonés. Con ella comprendí mucho más el kanji porque ya no solamente estaba estudiándolo para el JLPT, sino que también lo estaba estudiando en contexto. Yuki Sensei tiene una página web donde mensualmente yo pago cinco dólares y tengo acceso a todos los videos de nivel principiante, intermedio y avanzado. También tengo acceso al diálogo porque ella pone los scripts de cada video y de esa forma yo practico. Practico las cuatro habilidades porque escucho el video, lo veo con subtítulos, leo el script, lo leo en voz alta y luego escribo mi opinión sobre lo que yo acabo de ver. Cuando me fui a Japón, me sentí muy cómoda con mi japonés gracias a los videos de Yuki Sensei. Mi vida en Japón y estudiar en una escuela de japonés en Japón no fue fácil. Y eso es algo que te voy a contar en algún episodio donde hablaremos de mi experiencia viviendo en Japón. Sin embargo, ahora que volví a Chile, por supuesto que seguí estudiando japonés. ¿Cómo estoy estudiando ahora? ¿Cuál es el método que estoy utilizando? Es Comprehensible Input. Mi método es el siguiente. Estudio todos los días, de lunes a sábado, al menos una hora diaria. Mi recurso principal es la página web de Yuki Sensei. Comprehensible Japanese. Dejaré el link en cajita de descripción. Es ahí donde todos los días ingreso, veo los videos nuevos que ha subido mi Sensei y luego los escucho. Veo el script, lo leo, busco las palabras que no sé para aumentar vocabulario y luego escribo sobre ese tema. También hablo de ese tema conmigo misma. También con los videos hago shadowing. O sea, voy repitiendo todo lo que mi Sensei va diciendo para trabajar en mi pronunciación. De esta forma, estoy practicando las cuatro habilidades con un solo recurso. A pesar de vivir en Japón, mi nivel no subió como se supone que debería subir cuando vives en el país del idioma que estás estudiando. Sin embargo, con el método de Yuki Sensei, mi nivel subió a un nivel N3, que es similar a un nivel B1. También practico speaking en Aicholki. Todas las semanas, una vez a la semana, tengo una clase de 45 minutos con mi profesora Yuko. Con ella yo converso en japonés. Ella no me hace clases porque las clases que hago con Yuki Sensei en su página web me hacen sentir lo suficientemente confiada para solamente conversar. Por eso que estoy enseñando español a través de este método. Porque para mí fue muy sencillo y muy significativo al momento de estudiar japonés. Entonces, lo que te quiero decir es que el input comprensible, cuando recibimos mucha información, realmente sirve. En síntesis, lo que llevo haciendo alrededor de cuatro meses en mis estudios de japonés, estudio todos los días una hora con la página web de Yuki Sensei. Y además, tengo una clase de 45 minutos una vez a la semana con Yuko Sensei. Además, cuando quiero escuchar japonés más natural, veo los videos de Miku Real Japanese. Sobre todo, esos videos donde ella conversa mientras camina por ciudades de Japón. En definitiva, lo que hago es solo comprehensible input. Y me siento muy cómoda al momento de hablar en japonés. De hecho, mi profesora de japonés me dice que nuestras clases la hacen sentir muy bien porque siente que conversa con una amiga más que con una estudiante. Espero haber respondido en su totalidad la pregunta del comentario. Y además, espero haberte motivado para que sigas estudiando español utilizando el método de comprehensible input. Muchísimas gracias por haber hecho este aporte sugiriendo un nuevo tema para un episodio. Y por favor, no dudes en dejar una sugerencia de tema porque muy feliz la realizaré por ti. Gracias. Gracias. Gracias.